Está muy alborotada, miren, aquí los Sugar Radio dialogando, adiós, cachetada. El señor ya se va desde ahorita porque en lo que se acaba la fiesta llega a la puerta. Ya va avanzando, miren, ya me dijo que chique yo a mi madre. Y él baila así. ¡Eh, eh, eh! ¡Excelera! ¡Excelera! ¡No manches! ¡Ah, sí, señor! ¿Cómo no quiere hacer el show usted? ¡Véngase para acá! ¡Súbase de decir pendejas como yo, señor! ¡Oye, vamos a darle un aplauso a nuestro secretario de la sección dos, por favor! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡A nuestro secretario! ¡De la sección dos! ¡Del sindicato de trabajadores de la luz! ¡Oh, señora! Pues usted miente, usted miente, el papá viene aquí a pelear, señora. Ya pasó el día de la madre. Espérense al 2 de diciembre, por favor. ¡Ah, no de noviembre! ¡Salud! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! El que no diga salud, que le caiga la maldición de San Erasmo, un año sin orgasmo. ¡Salud! Brindo por la mujer que me estrechó en sus brazos, que me llenó de besos, y luego me cobró 10 mil pesos. Ya están bien caras, a ver, creo que el muchacho va a ensayar, mejor me callo los 5. ¿Va a ensayar, joven del grupo? Digo, porque, ojo, imagínense, ojo, usted esté cantando y yo me subo a bailar y hago mi desmadre ahí arriba, ¿verdad? Un aplauso a los del grupo, por favor, que ya en un rato estarán con ustedes. ¡Aplausos, por favor! Oigan, si van a hacer sus ensayos, aguántenme tantito, son de la madre. Entonces, vamos a festejar a los principales papás de la sección 2 del Sindicato Amarillo, y el aplauso para ellos, a todos los papás presentes, y a las mamás metiches, eso ya, y el rito de las mamás solteras. Es que hay muchas mamás que vinieron, porque son mamás solteras, y dicen que son madre y madre a la vez, y tienen doble festejo, viejas payasas. Oye, también te ven que estás enamorado, amigo, felicidades, se te ve tu cara al enamorado, porque cuando uno está enamorado, tiene la cara de ilusión, pendejo, no, de ilusión. Mira, y el niño, el niño más rojo que su papá. Oiga, amigo mesero, regálame refresco, por favor, si es tan amable. Un aplauso a sus meseros que lo están atendiendo con mucho ánimo. ¡Aplausos! Y el que no aplaula, que tenga un hijo igual que yo. Yo nada más voy a hacer el show para la gente que es desmadrosa. Los de este lado son los más alegres, la verdad. ¡Aplausos para ustedes! Aquí están con su pinche jeta, yo no sé para qué vinieron. Se parecen a la pinche vieja que vende alegrías de jeta, no mames. Ahí anda con su tablota, alegrías, en dulces en la vida. Le digo, ay, señora, ven la encabronada, os de ver mejor. O chingaselas todas para que se aliviane, no mames. O me la chingo yo, güey. Que me la chingo, la de las alegrías, sí, eh. Y al otro lado ya estaba la señora. ¡Alegrías, alegrías! O sea, que el que esté con su jeta me lo chingo, eh. ¡Aviso! Ahí está grabando la señora. ¡Saludos a mis primas! Las patas, la peta, la pita, la pota y la Lulú. Oiga, esa es la que mejor le va, a pinche prima Lulú. El otro día fui por ella ahí a su trabajo. Y le digo, oye, manita, ahí este tubo que sostiene. Dice, a toda tu familia, pendejo. Y le dije, no, no salen a ser bomberas, ¿no? ¡Salud por los hombres trabajadores! ¡El brito de los hombres trabajadores!